Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Marta Figueroa lanza un libro con incómodas revelaciones de los famosos. De acuerdo con la colaboradora del programa Matutino Hoy, el lector podrá disfrutar de algunas anécdotas sobre Adela Micha, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Thalía, Jenny Rivera, José José, Belinda, Kate del Castillo, entre muchos otros famosos. La mañana de este martes 10 de noviembre, la periodista de espectáculos Marta Figueroa y colaboradora del programa Hoy dio a conocer que muy pronto saldrá a la venta su nuevo libro, el cual escribió en colaboración con René Solorio. Fue durante el segmento de Desayunando y Chismeando que Marta Figueroa dio a conocer la noticia de su nuevo libro, la cual cabe señalar que es la tercera obra de la periodista, pues antes escribió Calladita, Me veo más bonita y Miki, un tributo diferente. De acuerdo con la propia periodista de espectáculos, en este nuevo libro, el lector podrá disfrutar de situaciones que vivieron durante algunas entrevistas a diversas personalidades del espectáculo. Son anécdotas nuestras de ellos, reflexiones y cosas que nos pasaron y que en su momento no nos dejaron publicar por alguna razón. Figueroa además añadió, Es un libro ligero para que se rían y se diviertan. Ahorita que hay que desestresarse y estoy segura de que les va a gustar mucho, señaló la periodista. El libro está lleno de revelaciones, ironía y reflexiones de un par de reporteros que sabían demasiado. Así se puede leer en la contraportada de dicho material. Finalmente, Marta Figueroa invitó a todos los televidentes a la presentación oficial de esta obra, la cual se llevará a cabo el día miércoles 11 de noviembre de manera virtual. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.